Hola, soy Paola. Y yo soy Kareli. Y esto es Best Friend Tag. Es nuestro estilo. El tag consiste en que vamos a hacer 7 preguntas y las vamos a contestar, pero hicimos estos papelitos donde viene la respuesta y vamos a adivinar cuál es la respuesta correcta. Primera pregunta es comida favorita. Las 3 opciones son sopes, tacos o hamburguesas. ¿Sushi, espagueti o pizza? ¿Pizza? Sí. La segunda pregunta es comida odiana. ¿Las verduras en general, tomates o cebolla? Sí. Y yo tengo pescado, verduras o frutas. Tengo verduras, frutas, pescados. ¿Sí? La tercera pregunta es cuál es el favorito. Yo puse negro, rosa o amarillo. Negro. No. Es rosa. Yo puse azul, rosa o negro. Negro. Sí. 3, 1. La siguiente pregunta es situación de año favorita. Yo puse invierno, verano o otoño. Sé que el invierno te gusta porque está frío, pero el otoño 12 sí te gusta tanto. Pero yo iba a decir que es el verano, por la ropa que se usa. Sí. Es el otoño. Yo puse verano invierno u otoño. U otoño. Verano invierno. Tengo que ver. Sí, soy muy mala amiga. La siguiente. Es el youtuber favorito. J.C. ¡Jay-C! ¡Jay-C! Yo puse J.Y.U. Gutiérrez de No Me Revientes, Monks de What The Fight Show o el Roop Youth. Mica. Pues es de hace mucho. El primero que no me corresponde. Sí. No es posible. El siguiente. Es animal favorito. Puse perro, hamster y gato. Esta sí me la sé. A ver. El gato. Sí. El gato. Yo puse león, elefante, tiburón. León. No. ¡Muere! Es un elefante. El tipo de música favorita puse re-band, rap y pop. Quiero suponer que es el pop, porque Justin canta pop. Y yo puse pop, rap y rp. Pues esta es la misma, papá. No. ¿Por qué no? Es el rap. Soy rapera. ¿Por qué soy rapera? Pero el baile no es rapera. Ya sé, pero no puedo evitar escuchar rap. Vamos a ir ganando. ¡Soy la peor amiga del mundo! 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 ¡Despierto! ¡Aaah! Ya espero el video. Si te gustó le puedes dar like o manita arriba. Suscríbete al canal y aquí abajo. Comenta el nombre de tu mejor amiga o amigo y compártelo, obviamente. Y también aquí vamos a poner los links de los videos que vamos a recomendar referente al tema en que hablamos. Ya, Josie, ves esto. Ya. No lo dejo, mira, mira esto, por favor. Sí. Cállate en el México. Ya. Miran